Hoy día vamos a hacer suspiros para lo cual vamos a utilizar una cubeta de huevos, dos kilos de azúcar, vamos a utilizar colorante y también la ayuda de nuestra batidora y nuestro horno. Aquí vemos claramente que tenemos una cubeta de huevos y vamos a proceder a echar en un recipiente, pero ojo sin que se rompan nuestras yemas, porque vamos a proceder a utilizar solo la clara y las yemas las vamos a dejar aparte. Vamos a ir poniendo los huevos uno por uno sin que se partan nuestras claras. Vamos a utilizar para esta vez que nos van a salir aproximadamente de 60 a 75 suspiros grandes. Una vez puesto todos los huevos, aunque faltan un poco, vamos a proceder a sacar las yemas y ponerlas en otro recipiente. Podemos meter la mano y con cuidado, así, y ponemos en otro recipiente. Así lo vamos a hacer con el otro. Y vamos poniendo en un recipiente, así hasta que nos quede toda la clara en un solo recipiente y las yemas aparte. Una vez separadas nuestras claras, miren, vamos a ponerle en un recipiente mucho más grande que esté seco y le vamos a encender a una llamita, a una pequeña llama. Y a estas claras le vamos a agregar 2 kilos de azúcar. Yo voy a utilizar esta azúcar, talabela. Miren el azúcar. Y le vamos a mezclar hasta que se disuelva toda el azúcar en nuestras claras y nos quede más o menos así. Esto tarda una media hora aproximadamente, miren, y nos va quedando así, parece miel. Miren, como sabemos cuando ya está, porque vemos claramente que ya no se aprecia mucho el azúcar, apenita se aprecia el azúcar. Tiene que estar así, aunque le falte un poquito a esto, miren, así. Y ahora vamos a utilizar nuestra batidora, recipiente que es la olla, que tiene que estar totalmente seco. Y ahora, incorporamos todo esto. Lo vamos a batir en nuestra batidora con el globo. Ahora sí conectamos nuestra batidora. Y dejamos batir aproximadamente unos 25 minutos a velocidad 2. Ahí está a velocidad 1 y le bajamos a velocidad 2 después de unos 2 a 3 minutos. Ahora le vamos a poner a velocidad 2. Miren cómo se está haciendo, ya está cogiendo el color blanco. Mirar claramente cómo se está haciendo una espuma blanca. Miren. Deliciosa. Lo que tenemos que alistar también es nuestra boquilla. Miren, esta no sé, dice 360. ¿Qué número será? Pues aquí no dice nada. Aquí lo que dice es 360 nomás, si se puede apreciar ahí. 360. Pero se puede pedir boquilla para hacer suspiros. Y les van a entregar una de estas. También una manga pastelera como esta. Y han transcurrido 10, 20 minutos aproximadamente. Faltan 5 minutos para nuestro suspiro. Vamos a alistar aproximadamente unas 5 latas. Y las vamos a desocupar. Se ha batido por 25 minutos. Ahora sí podemos poner en la manga. Aquí en nuestra manga con la ayuda de nuestra increíble espátula. Hemos hecho suspiros blancos. Pero ahora le vamos a dar color con este colorante arcoiris color azul. Hemos calentado nuestro horno a 140 grados. Así vamos a ver nuestros suspiros. Cómo van. Una hora y media hay que hornarlos.